La Guardia Civil detiene al líder de una de las organizaciones criminales más activas del noreste de Francia. En la operación, llevada a cabo de manera conjunta con la Gendarmería Nacional Francesa, han sido detenidas seis personas e intervenidos 590 kilogramos de hachís, un arma corta, 24.000 euros en efectivo y numerosos vehículos de alta gama. Esta organización había creado una importante estructura logística de distribución de estupefacientes por varios países europeos, teniendo establecido su centro neurálgico en la ciudad francesa de Reims. El ahora detenido era un asiduo de la Costa del Sol, desde donde coordinaba gran parte de la actividad delictiva de esta organización criminal. La Guardia Civil 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 La Guardia Civil